Así fue el arribo de 17 quinceañeras al nuevo tren del Valle de Toluca para una sesión fotográfica. Con el vestido, peinado y maquillaje de sus sueños y desde el acceso a la estación de Lerma, las jóvenes posaron para la cámara. ¡Disfrútenlo, chicas! ¡Disfrútenlo! A través de las redes sociales, emitieron una convocatoria para mujeres que por alguna situación adversa no tuvieran la posibilidad de festejar sus 15 primaveras. Nos llegó el primer día y bueno, son chicas que tienen problemas, algunas complicados en casa. No quisimos revictimizar sus casos ni darlos a notar. Las elegimos de manera particular y pues bueno, la selección fue muy rápida. Prácticamente en un día se nos llenó, la convocatoria no duró ni 24 horas. Una ceremonia religiosa, vestido, peinado, maquillaje, sesión fotográfica y el banquete facilitó la asociación a las señoritas para disfrutar de unos 15 años de ensueño. Son muchas las que quieren tener 15 años, no lo logran tener. Entonces a nosotros ahorita surgió la oportunidad de poder regalarnos esta fiesta y pues sí, es algo muy bonito. Al ferroviario de esta zona del Estado de México, estas mujeres siempre lo tendrán presente, ya que no solo transporta pasajeros y pasajeras, también puede convertirse en un set fotográfico. Es muy bonito ya que pues es un lugar muy bonito, el ambiente es muy tranquilo y es muy lindo. Aleli Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.